Y sumamos una semana más, bienvenidos, este es el resumen de Canal 5 Televisión Play. Bueno y miren este video, una mechera, una mujer que se mete a una farmacia ubicada sobre Avenida Sarmiento, calle Río Gallegos, ingresa con total normalidad, estaciona la moto, ingresa al local, se termina robando varios productos. Como si fuera que estuviera eligiéndolos, como si fuera que estuviera comprando, se los mete uno por uno dentro de un bolso, en el bolsillo, la verdad que no sabemos bien que tenía. Con total impunidad esta mujer ingresó a esta farmacia, fue registrada por las cámaras de seguridad, pero no detenida. Y hay mucha tristeza por lo que pasó en Paso de los Libres. Un chico de 14 años salía del boliche, recibió un piedrazo en la cabeza. La policía está investigando, hasta el momento no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Lo cierto es que el chico, producto de las lesiones que recibió en la cabeza, a través de ese piedrazo, terminó internado. A los pocos días terminó perdiendo la vida. Y preocupación en Goyas por lo que puede pasar con la planta de mazalín particulares. La conocida empresa que produce cigarrillos en Goya. Hay muchas personas que trabajan en esa fábrica. La situación económica hizo que esté muy complicada. El intendente Ignacio Sela dijo que van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Bueno, la situación no es sencilla y estamos tratando de que la empresa no se vaya de Goya. Bueno, y cerramos la semana con la visita del presidente Macri, que estuvo en Corrientes, en la marcha del Sí se puede. Habló en exclusiva con Radio Sudamericana y dijo que nunca se imaginó las sensaciones que le despiertan estas marchas que está realizando a lo largo del país. La verdad es que estoy viviendo algo que nunca soñé. Porque corriendo el país con esta marcha del Sí se puede, las imágenes de este juego no pueden reflejar la intensidad, la energía de los argentinos en cada encuentro. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Acordate que podés ver más informes como estos en Canal 5 Televisión Play en YouTube.